hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco noche turbulenta en el amor de akin akinosu asterisco asterisco la relación entre el famoso actor akin akinosu y su novia volvió a estar en la agenda de la revista con la tensión vivida la noche del lanzamiento los acontecimientos que comenzaron en el evento al que asistió la pareja arrastraron la noche al caos si bien la noche acogió la fiesta de lanzamiento de una marca famosa la tensión entre akin akinosu y su novia no pasó desapercibida los vientos fríos entre ambos se hicieron más evidentes a medida que avanzaba la noche la novia de akinosu de repente se puso nerviosa frente a los miembros de la prensa y dio una reacción sorprendente asterisco asterisco el punto de inflexión de la noche momentos en un lugar especial asterisco asterisco la noche del lanzamiento continuó en un lugar especial la novia de akin akinosu llamó la atención al pronunciar un discurso que aumentó la tensión en el ambiente el diálogo entre la pareja en estos momentos dejó atónitos a los espectadores más tarde esa noche la tensión entre la pareja siguió aumentando los periodistas de la revista siguieron de cerca este incidente la noche del lanzamiento y tomaron notas de los detalles asterisco 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 detrás de escena del incidente el velo del secreto entre los dos asterisco asterisco la noche llena de tensión también abrió el telón de los secretos entre la pareja aún no está claro si ha habido algún acontecimiento detrás de escena que sacudirá a su relación o si la presión de la prensa sobre la pareja está tensando la relación mientras el mundo de las revistas esperaba con impaciencia la tensión vivida por esta pareja las especulaciones sobre el futuro de la relación de akin akinosu y su novia también cobraron fuerza asterisco asterisco continuaremos manteniéndolo informado a medida que se desarrollen los detalles del incidente asterisco 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 noche de lanzamiento de akin akinosu con su amante tensión a la sombra del amor asterisco asterisco los fanáticos del famoso actor akin akinosu quedaron impactados por los impactantes eventos que tuvieron lugar en la noche del lanzamiento al que asistió con la mujer que amaba la pareja que vivió momentos románticos al inicio de la noche se vio arrastrada a una misteriosa tensión en las horas siguientes asterisco asterisco el amor comenzó la tensión llamó a la puerta romance a primera vista que pasó después asterisco asterisco akin akinosu y su novia mostraron su amor al mundo entero posando en la alfombra roja sin embargo a medida que avanzaba la noche la atmósfera romántica dio paso a una fría tensión la tensión la tensión entre ambos creó una atmósfera misteriosa a la sombra del lanzamiento asterisco asterisco el crujido explotó ante los ojos de los miembros de la prensa la sorprendente reacción del amante asterisco asterisco los periodistas siguieron de cerca la tensión entre akin akinosu y su novia durante toda la noche sorprendentemente la reacción de su novia ante la prensa se convirtió en uno de los hechos más comentados de la noche los fríos vientos entre la pareja despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas asterisco asterisco bomba explota en un lugar privado conflicto entre los dos asterisco asterisco la noche del lanzamiento continuó en un lugar especial y lo ocurrido allí causó asombro las dimensiones del conflicto entre ambos se hicieron más evidentes en este lugar especial el incidente aumentó el misterio de la noche y profundizó los interrogantes en la relación de pareja asterisco asterisco el mundo de la revista tiembla que está pasando en el amor de akin akinosu asterisco asterisco con este incidente el mundo de las revistas está alborotado con la evolución de la vida amorosa de akin akinosu mientras se esperan con curiosidad los motivos de la tensión entre ambos y el futuro de su relación fans y prensa intentan desentrañar los secretos detrás de la misteriosa noche de lanzamiento asterisco asterisco conclusión el futuro de la pareja es incierto el mundo de la revista espera con entusiasmo asterisco asterisco estos tensos acontecimientos que tuvieron lugar con la novia de akin akinosu la noche del lanzamiento continúan sacudiendo el mundo de las revistas si bien el futuro de la pareja sigue siendo incierto la emoción está en su punto máximo cuando los secretos de tras de este incidente salen a la luz el mundo de las revistas seguirá de cerca esta misteriosa historia de amor asterisco asterisco la noche del lanzamiento de akin akinosu y su novia gran tensión asterisco asterisco el famoso actor akin akinosu y su novia sacudieron el mundo de las revistas con los eventos que tuvieron lugar en la noche de lanzamiento a la que asistieron la tensión que surgió más tarde esa noche arrojó luz sobre lo que ocurre detrás de escena de la relación de la pareja asterisco asterisco thriller a la sombra del amor comienzo romántico y final sorpresa asterisco asterisco posando en la alfombra roja la noche del lanzamiento la pareja inicialmente compartió su amor con entusiasmo sin embargo a medida que avanzaba la noche el ambiente romántico fue sustituido por la tensión con una tensión inesperada que se produjo ante los ojos de la prensa la repentina reacción de su novia generó una gran sorpresa en el mundo de las revistas asterisco asterisco la tensión aumenta con la prensa se han revelado los problemas en la relación asterisco asterisco la tensión entre la pareja se sintió claramente en las entrevistas con miembros de la prensa más tarde esa noche las respuestas dadas por la novia de aquino su sacaron a relucir posibles problemas en su relación a medida que aumentaba la tensión entre la pareja y la prensa el futuro de la pareja se volvió incierto asterisco asterisco el conflicto estalla en un lugar privado se revelan secretos asterisco asterisco lo ocurrido en un lugar privado más tarde esa noche aumentó aún más el conflicto entre la pareja según los rumores un diálogo en un lugar privado reveló los secretos entre la pareja estos momentos despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas asterisco asterisco de magazine el mundo es turbulento que nos deparará el futuro asterisco 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 el incidente generó un efecto bomba en el mundo de las revistas y atrajo toda la atención la tensión que a quien aquí no su experimento con su novia generó dudas sobre el futuro de la pareja si bien el mundo de las revistas sigue de cerca estos acontecimientos espera con impaciencia lo que sucederá en la relación de pareja asterisco asterisco resultado el amor de aquí en aquí no su sigue siendo un misterio asterisco asterisco la tensión vivida la noche del lanzamiento profundizó aún más el misterio en la vida amorosa de aquí en aquí no su si bien el futuro de la pareja sigue siendo incierto el mundo de las revistas está ansioso por desentrañar el detrás de escena de los eventos esta noche llena de novedades emocionantes puede conducir a una nueva página en la vida amorosa de aquí no su queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 no